...en el plazo, principalmente, auspiciado por el gobierno federal. Esta crisis ha dejado miles de muertos por la violencia, decenas de miles de desaparecidos y miles de familias desplazadas, dentro de las familias siempre en busca de un hogar para huir de la violencia. El propio Tocinelli de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció este conflicto durante la última sesión del Consejo Nacional de Unidad Única, el pasado mes de diciembre, y en ella declaró, a dos cifras, la sociedad está lastimada, con movidas y alocadas, y lo está por éxito a nosotros como los unidos y los unidos, actos de malvalle, inaceptables y evidentes a la dignidad de nuestras instituciones, particularmente en el orden municipal. Quiero citar. Llega claro que la capacidad de tener frente a una crisis de sanidad por parte de las condiciones que él sigue en luna. El grupo parlamentario de salud y salveños trae colaciones de temas, dado que desea que esta muchachísima primera legislatura conozca, analice, se pronuncie por la problemática que significa la intervención que han tenido decenas de miles desplazados en el país, por esa crisis de inseguridad que vivimos en los mexicanos. Para la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta el año pasado tuvo más de 100.000 desplazados por la violencia en México, lo que podría generar una crisis alimentaria. A nuestro grupo parlamentario, lo que más se preocupa es ver que las autoridades no están cumpliendo en su gran anuncio el problema de los desplazados. No apreciamos la coordinación y la concatenación de actores de los tres días de gobierno.